Lindita mía Si no me quieres Invita mía Ten compasión No ves este hombre Que te idolatra Se encuentra herido Del corazón Oye que un ángel Su amor me daba Y que yo en cambio Mi amor le di Que él me juraba Que él me adoraba Yo con el alma Se lo creí ¿De qué te acuerdas? Lundita Toda mi vida Yo he sido franco Y siempre he hablado Con la verdad Y desde luego Que no hay motivo Para que pierdamos La amistad La amistad ¿Por qué te ocultas Cuando te miro? ¿Por qué te ocultas Mi bien a ti? ¿Cuál es el crimen Que he cometido De haberte amado No más a ti? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas?